El reporte seguido contiene algunas imágenes gráficas. Estaba totalmente, pues, como si estuviera tirado en la playa en ese momento. No imaginé en ningún momento lo que después vi en el vídeo. Hace dos meses que estaba tirado en una camilla y ahora puedo decir perfectamente que la vida me espera, es como si hubiera vuelto a hacer.